Bueno, pues lo valoro reiterativo y falso, porque si es así, entonces que le dé la alcaldía a Rita Maestre, que fue la lista más votada. Bueno, el Partido Popular y en este caso el señor Feijóo se suma al carro de propuestas que le convienen a ellos, pero que básicamente no se basan en ningún precepto democrático. Aquí gobierna quien tiene el respaldo de los parlamentos y de las cámaras, y eso lo sabe el señor Feijóo, y quiere jugar a este juego pseudo-antidemocrático, seguramente porque sabe que no tiene posibilidades de ganar las elecciones.